Hola, soy Rubén Ruzaffa, triatleta de Skechers y os voy a dar unos consejos para afrontar vuestro primer triatlón. Vamos a dividir los consejos en tres vídeos. Empezamos con el segmento de natación. No es necesario entrenar aguas abiertas, pero sí es recomendable. Una vez a la semana entrenar en el mar o en un lago puede ayudarte mucho a estar más confortable y a rendir mejor a la hora de la prueba. Para adecuar el entrenamiento en piscina para competir en el mar se pueden hacer entrenamientos específicos de natación. Pongamos series interválicas de empezar fuerte y luego seguir más suave o a ritmo. Incluso poner alguna boya en mitad de la piscina y entrenar el paso de boyas. Lo suyo en natación sería probar con varios estilos y meter por lo menos los cuatro estilos en cada sesión de natación. Pero siempre teniendo como el mayor porcentaje de estilo el de crawl, el que se va a utilizar en el triatlón. Se pueden hacer varios ejercicios para mejorar la técnica en natación. Cada uno de nosotros cometemos unos fallos y según esos fallos hay unos ejercicios recomendados para mejorarlo. Para mejorar la brazada y nadar más largo pues intentar coger como un balón y así de esa forma coger más agua y tener más amplitud de brazada. En el caso de mejorar la última parte de la brazada pues hacer remadas y entonces mejorar de esa forma esa parte última y ir automatizándola. Luego pues si quieres mejorar el rolido pues nada, cuando terminas la brazada te pasas el dedo por todo el cuerpo hasta que se termina la brazada. Para evitar los golpes en la salida de la natación yo recomiendo pues si vas a hacer el giro a la derecha pues ponerte a la parte más izquierda del grupo. Y en el caso de que la boya sea girar hacia la izquierda pues ponerte a la parte más derecha. De esa forma vas en la parte exterior del grupo y no te van a dar golpes ni a la hora de que se cierre el grupo pues te encuentres atrapado. Yo recomendaría por lo menos tres sesiones de natación a la semana. ¿Pueden ser menos? Sí. Con dos pues se puede sobrevivir en un triatlón. Con una pues también, ¿no? Pero yo creo que tres sería un buen número para ir con garantías. Primero buscarte un buen entrenador para que te enseñe a nadar y luego para que te lleve bien el entrenamiento a la hora de superar la prueba. Luego, segundo, practicar la natación con boyas en la playa, en las boyas que igual hay en la playa donde vives o que tienes cerca. De esa forma pues podrás practicar el paso de boya e imaginar pues cómo va a ser todo el proceso. Y luego por último, antes de la natación de la carrera y de la competición, pues visualizar cómo querías que fuese tu natación perfecta. De esa forma ya te vas a ir acostumbrando o te vas a hacer una idea de cómo será. Si queréis saber los siguientes consejos para preparar la bicicleta y la carrera a pie de tu primer triatlón, atento a los siguientes vídeos.